Pues gracias, Carlos. Lo he dicho, bienvenidos a todos a este nuevo curso. Voy a compartir pantalla. Supongo que ya la veréis en un momento, ¿verdad? Sí, ahí está. Vale, imagino que ya lo veis, ¿no? Sí. Vale, pues vamos a ver el producto. Vamos a ver qué ventajas aporta este nuevo sistema SWAN CXV-CXW2000. Vamos a ver dónde vamos a posicionar el producto. Es un producto que nosotros ya vamos esperando ya bastante tiempo. Por motivos diversos se ha ido retrasando la salida del equipo. Pero, bueno, afortunadamente ya lo tenemos aquí. Las primeras unidades entendemos que van a llegar más o menos en 3-4 semanas y todo va como debe. Y, como os digo, es un producto que os va a gustar. Estoy convencido de ello. Va a dar muchas posibilidades de trabajar el producto. Vais a ver seguro el escenario donde os vais a poder introducir. Y, insisto, estamos convencidos de que nos va a dar un impulso para la venta de este tipo de soluciones, ¿vale? Dicho lo cual, lo primero que hacemos es enseñaros una imagen sencilla, pero que ya os va a dar un poco la orientación de lo que va a ser este producto, ¿vale? Como ya sabéis, en SORCON normalmente, no en todos los productos, pero sin una buena parte de ellos, tenemos una versión de máquina que llamamos NU o UN, depende de la terminología, pero al final es lo mismo, que son máquinas que tienen las mismas capacidades que el resto de sus hermanas, pero no admiten módulos. Esa sería la imagen que veis arriba, ¿vale? Y este producto, siguiendo un poco la línea del resto de productos que hacía SORCON, también tiene un hermano mayor en el que se puede meter tarjetería para expandir las capacidades del producto, ¿vale? Esa imagen de ahí debajo, pues, no es ni más ni menos que eso. Es una foto de la propia máquina con esos cuatro slots que dispone ya ocupados por diferente tarjetería, ¿vale? Esa es una gran virtud del producto, pero tiene otros, que son los que vamos a ver ahora, ¿de acuerdo? Como ya llevamos viendo tiempo atrás, todos los fabricantes tratan de tener menor consumo en sus equipos y de, bueno, ya no solo por el coste que pueda suponer, sino también por ir un poco en esa línea de, pues, de procurar que el ecosistema donde vivimos todos, pues, tenga un impacto lo menor posible, ¿vale? Como dato, creo, más que llamativo, el que este producto que luego veremos sustituye a otra familia, que se llama 2000, la CXR, la CXI y demás, gasta ni más ni menos que el 90% menos en consumo, ¿vale? Es un esfuerzo que han hecho que yo creo que hay que poner en valor y que al final es bueno para todos, ¿de acuerdo? Para nosotros y para los que estarán después de nosotros, ¿verdad? Otro tema importante, la familia a la que sustituirá, que luego veremos de facto ya este producto, siempre ha trabajado en un rack de dos U's. Este equipo, a diferencia de estos otros, ya se ha conseguido manejar dentro de una sola U, ¿vale? Es decir, bueno, hay una parte importante también en costes de fabricación y demás, que, lógicamente, también es importante para todos a la hora de administrar las soluciones y demás, pero, bueno, para nosotros también es un hecho importante que el fabricante haga este tipo de esfuerzos, ¿vale? Como os digo, es una sola U, obviamente lo podéis enracar y este será también un elemento diferenciador respecto al resto de hermanos que va a ir sucediendo poco a poco en el tiempo, ¿vale? Al igual que os pasaba con la Swift, que algunos ya la trabajan, bueno, algunos, muchos la trabajáis ya, ¿vale? Este equipo no dispone de ninguna parte móvil. ¿Eso qué quiere decir? Que la refrigeración es estática. Evidentemente, también aporta, pues, un silencio prácticamente absoluto en el funcionamiento del equipo y lo que hace el equipo con diferentes tecnologías es conseguir que el equipo no se caliente en exceso y, por eso, no necesita ese ventilador adicional que suelen tener equipos de este fabricante también, ¿vale? Por tanto, como dice ahí el encabezado, es un equipo muy, muy silencioso, ¿vale? Las capacidades, que es un elemento de valor que siempre hay que tener en cuenta cuando estamos trabajando la telefonía de Sorcon. Al igual que os pasaba con la Swift, que muchos de vosotros sabéis que ya venía con una capacidad integrada en la máquina y que si queríamos aumentar esa capacidad nos llevaba a tener que licenciar el producto, con la Swamp va a pasar algo, pues, muy, muy parecido. Lo que pasa es que ya te viene con una capacidad mayor de extensiones. Este equipo ya entrega 100 usuarios, siempre SIP, que sabéis que estos equipos están pensados, sobre todo, para trabajar en entornos SIP, ¿vale? En entornos IP. Pues, ya te viene con esas 100 extensiones cargadas en la máquina de base. Aquí, si os fijáis, no se habla nada de la telefonía, del TRAN y demás en la parte SIP, porque al igual que pasa con, bueno, sí, lo miento, pone que son 200, ¿vale? Pero que al final, como os digo, el equipo está preparado para trabajar en ese entorno IP, nos va a dar esa facilidad de trabajar con 100 usuarios SIP, hasta 200 llamadas, son muchas, yo creo que en un escenario normal de utilización nunca las llegaréis a necesitar. Y, como veis ahí, se puede ampliar hasta los 500 usuarios ya mediante licencias, ¿vale? Aquí se vuelve a recargar la idea de que hay 4 módulos para poder expandir el producto, que pueden ser del tipo que se requiera en cada caso, puede ser un BRI, puede ser un PRI, puede ser de extensión analógica, puede ser de línea analógica, eso lo vamos a ver luego con más detalle, pero siempre recordando que tenemos esos 4 módulos para poder jugar con ellos, ¿vale? Lo que tenéis a continuación, ¿qué es? Es el licenciamiento que hay para poder ampliar la capacidad base de ese sistema, ¿vale? Estas licencias son exactamente las mismas que utilizaríamos en la suite, ¿de acuerdo? La terminología aquí no se ha incluido, lo que sería el código de producto, se ha dejado solamente la descripción, pero si fuerais a licenciar la máquina os encontraréis que el código del producto es exactamente el mismo, ¿vale? Eso también simplifica mucho a nivel interno y para vosotros el hacer las ofertas, ¿de acuerdo? Por tanto, como veis, va en tramos que van desde la 101 hasta la 500. Esta es la capacidad máxima, como ya decía antes, que va a tener esta máquina para poder trabajar de forma simultánea. El almacenamiento, como veis ahí, ha crecido mucho y es mucho más rápido. ¿Por qué? Porque trabaja con un protocolo, que es ese que veis ahí arriba en el encabezado, el NVMe, que facilita precisamente eso. Consigue que la máquina funcione de una manera mucho más ágil y eso hace básicamente que el equipo tenga un desempeño, pues, mucho mejor en el día a día, ¿de acuerdo? Ahí hemos querido destacar que son 256 GB lo que tiene el producto en almacenamiento interno, que eso, para que os hagáis una idea, vienen a ser más o menos unas 3.800 horas de grabación y que eso la convierte, para que también lo sepáis, en un producto unas 10 veces más rápido que la SWIFT CXW-1200. Que para aquellos que las trabajáis, insisto, sois ya varios, sois muchos, es un producto que incorpora esa misma capacidad de almacenamiento, pero tiene una capacidad de procesado un poquito menor, por decirlo de alguna manera. Como veis aquí, este equipo ya consigue multiplicar por 10 la rapidez con la que va a gestionar todo lo que está pasando dentro de él, ¿vale? ¿Qué más cosas tiene el producto? Pues, en la parte de conectividad y de red, nos encontramos que el equipo tiene doble puerto LAN a GIGA, que tiene dos entradas para conectar diferentes cuestiones o soluciones que trabajen o que requieran de HDMI. Tenéis un puerto USB-C y dos puertos USB-A, ¿de acuerdo? Aquí sí que hemos querido destacar una cuestión importante del equipo, ¿vale? El equipo, aunque venga con una sola fuente de alimentación, se le puede incorporar una segunda, ¿de acuerdo? Es decir, el equipo podría trabajar con dos fuentes de alimentación para el escenario donde se requiera tener esa alimentación, entre comillas, redundada, porque no es exactamente una redundancia de alimentación como tal, pero sí puede ayudar a que el equipo tenga un desempeño mejor, ¿vale? Y más confiable. Como siempre, aunque no es el debate de hoy, no quiero introducir mucho más este tema, siempre vamos a poder asociar al equipo el software de mantenimiento anual que Sorcon propone siempre al canal. Esas actualizaciones de software, que las hacemos a través del Servite Agreement, siempre van a tener un coste adicional. Es un coste muy pequeño. Muchos de vosotros, cuando llega la hora de renovar este Servite Agreement, que lo hacemos cada año, pues yo creo que muchas veces nos decís, joder, ¿cómo puede valer tan poco? Pues es verdad, vale muy poco dinero. ¿Eso qué quiere decir? No merece la pena tener un producto sin este Servite Agreement actualizado, porque además nos permite que, si fuera necesario, el propio Sorcon se conecta a nuestra máquina. Aparte de que os entrega toda la parte de actualizaciones, de posibles bugs, etc., todo eso queda incluido dentro de este mantenimiento anual, que es este Servite Agreement, pero además, como os digo, no merece la pena por el coste que tiene. De hecho, aunque aquí no lo vamos a sacar en una slide propia, os habrá llegado seguro algún correo nuestro donde tenéis ahora mismo una oferta. Tenéis un 3x2 en el tema del Servite Agreement, para cualquier equipo de Sorcon. ¿Eso qué quiere decir? Que al final, mantener el producto es barato, pero si utilizamos esta oferta actual, pues todavía más si cabe. ¿De acuerdo? Aquí habla de que soporta monitor y teclado, pues para aquel que quiera gestionar la máquina de esa manera necesite conectarse de forma local por los criterios o motivos que fueran, ¿vale? Esto del backup y restauración es un tema interesante que hay que comentar con un poco más de calma, ¿vale? ¿Qué puede hacer ahora este producto, la Swann? Puede hacer un backup de datos dentro de la propia PABX y, a margen de eso, con un repositorio externo que además es configurable, tú vas a poder hacer copias del equipo. ¿Para qué? Pues simplemente para que si tenéis una determinada programación del equipo y que hay que cambiar cada cierto tiempo y que sabéis que luego hay que volver a cambiar, etc., yo puedo hacer una programación de ese backup para que esas configuraciones que yo he hecho en la máquina de manera temporal, marcando un determinado corte en el tiempo, pues mira, además es un backup cada semana, cada mes, cada seis meses, no sé, lo que cada uno necesitara para que eso se pueda hacer, ¿de acuerdo? Además, es particularmente útil para el tema de las grabaciones, ¿vale? ¿Por qué? Si tenemos que grabar dentro de la máquina, es verdad que tenemos esas 3.800 horas que hablábamos antes, que es mucho, pero si queremos adelgazar esa parte dentro de la máquina, también vamos a poder externalizar esas grabaciones, ¿de acuerdo? Eso que va a producir, como estamos diciendo ahí, pues una liberación de la capacidad interna que ya nos entrega el propio equipo, ¿de acuerdo? Es importante porque a veces hemos tenido, no problemas, pero sí hemos tenido que resolver situaciones que requerían de un uso mayor del que se había pensado inicialmente para grabaciones, ¿vale? Así que esto es una solución que se pone a vuestra disposición para que esta parte, que a veces nos ha generado algún que otro conflicto en algún cliente, no sea ya un problema, ¿de acuerdo? Como veis ahí, obviamente, si tenemos que hacer un repositorio externo o tenemos que andar mandando determinadas grabaciones, vamos a tener que hacerlo en un entorno con un proveedor externo. Yo os he querido destacar ahí ese 3 de Amazon Web Service, pero hay muchos más. Ese coste añadido, que normalmente va a ser muy pequeño, también debéis tenerlo en cuenta, ¿de acuerdo? Pero lo importante es el paso hacia adelante que se da tratando de resolver problemas relacionados con, sobre todo, con la grabación de usuarios, que a veces supone un almacenamiento muy intenso de la máquina, ¿vale? Como ya hemos hablado, además, sabéis que dentro de la máquina vamos a poder poner hasta 4 tarjetas. Hay múltiples combinaciones que podemos llevar a cabo dentro de la máquina, pero hay una, que siempre os la recordamos en todas las formaciones, que no podemos tener. No pueden convivir dentro de la misma máquina un BRI y un PRI. Eso, por temas técnicos, no puede darse y es por eso que siempre os lo recordamos, ¿de acuerdo? Importante que muchas veces no lo comentamos, pero hoy lo vamos a comentar. Las placas de BRI o de PRI, que son esas que veis a la izquierda, son placas únicas. Eso es un módulo que yo introduzco, no en esta máquina solamente, en la SWAN. Es un módulo común a todos los sistemas que permiten ser ampliados con módulos, ¿vale? Es un módulo que lo que hay que hacer es licenciarlo. ¿Eso qué quiere decir? Yo compro un solo módulo, pero luego voy a poder licenciar, en el caso de la placa de BRI, hasta 8 BRIs dentro de ese módulo, ¿vale? Las licencias de BRI son, la verdad, que muy baratas y eso os permite crecer dentro de ese mismo módulo. Si hay alguna ampliación, lo máximo que tendré que hacer será comprar más licencias para vincularlas a ese módulo. Y esto mismo os pasa por la tarjeta de primario, que en este caso, quien limita el uso de primarios, la propia SWAN, la propia máquina. ¿Por qué? Porque no da solamente una capacidad a los estados primarios de manera simultánea trabajando dentro de la máquina. Es decir, 60 canales, por hablarlo de otra manera más clara, ¿de acuerdo? Aunque el módulo permitiría 4, porque es el mismo módulo de primarios que tenemos en todos los equipos, en este caso, la propia SWAN lo está limitando a 2, ¿vale? Las placas de FXO, tanto en 4 líneas como en 8, se licencian una sola vez, es una sola licencia, por tanto, no tenemos el mismo escenario que teníamos en las placas de BIO de PRI. Y luego hay otras placas, como veis ahí, que son, en este caso, las 6FXS y 2FXO, que son placas híbridas, que de nuevo se licencian una sola vez, y las placas de 8 extensiones analógicas. Como veis, podemos jugar, yo creo que de una manera muy importante dentro de la máquina. Habrá veces en las que con una sola placa resolváis según qué escenarios, pero recordad que tenéis otros 3 slots adicionales para poder trabajar con ellos, ¿vale? Con todo lo que acabo de comentaros, ¿dónde deberíamos situar esta máquina? Dentro de lo que sería, pues, el porfolio que tiene Sorcon, ¿dónde la deberíamos encajar? Pues, si os fijáis, inmediatamente por encima de la SWIFT, ¿vale? Y, si queréis un poco conviviendo, al menos conviviendo en una parte, con la familia CXR2000 y 3000. Y esto lo voy a dejar claro ya desde hoy. No es que las vayan a dejar de fabricar. Sorcon, durante un tiempo, tendrá ambos productos en el mercado. Pero, al final, el propio mercado, prácticamente seguro, va a trabajar con la SWAN. Porque, al final, la capacidad interna que tiene el producto es exactamente la misma, son esos 4 los que estábamos comentando antes. Y porque el producto, pues, ya tiene un desempeño mejor. Es un producto que va a trabajar de una manera más eficaz, ¿vale? A partir de ahí, pues, como sabéis, tenemos por debajo la SWIFT, que ya comentábamos antes, de 30 a 200 usuarios. Y por arriba de esto, de los 500 que nos entrega la SWAN, tenemos, pues, toda la familia 2000, 3000, 4000. Siempre hay un producto, y esto lo quiero destacar, siempre hay un buen producto de Sorcon para cada tipología de cliente. Va a ser muy difícil que no tengáis una oferta competitiva para cada tipología de cliente. Y esto es importante, ¿de acuerdo? Más abajo, que lo hemos querido también poner en esta slide, tenéis toda la parte virtual de Sorcon, que es la que nos ocupó el curso de la semana pasada, del martes pasado, perdonad, que hoy nos vamos a tocar, obviamente, y que ya, cada vez más, por cierto, estáis conociendo vosotros en el canal, ¿de acuerdo? Importante, que siempre lo decimos, siempre hay una máquina en paralelo a estas que estamos mostrando aquí, que, como ya sabéis, no admite placas internas. Lo hemos hablado antes de la propia SWAN, ya sabéis que tenemos básicamente dos formatos, uno que es administrable con placas y otro que no lo es, pues, igual nos pasa con el resto del producto de Sorcon, ¿de acuerdo? Bien, como siempre os hablamos y nos gusta recordarlo, Sorcon, pues, además de lo que hace, que son estas plataformas de voz, me da igual si son basadas en hierro, si son basadas en software, tiene, además, otro tipo de componentes que pone a vuestra disposición, ¿vale? Destacamos aquí dos, que son los Astriban, que son módulos, yo les digo siempre que son cajas tontas, porque, al final, lo que hacen es simplemente soportar módulos adicionales. Aquellos módulos que no caben en la máquina, lo vamos a poder poner en estos módulos Astriban. Como ya hablábamos antes, como hay una incompatibilidad, cuando trabajamos o necesitamos trabajar el módulo de primario y el módulo de RDSI, esta es la solución que siempre os ofrecemos. ¿Qué deberíamos hacer? Pues, imaginad, montamos el primario, con el módulo de primario en la máquina, en la SWAN, y justo en el Astriban montaríamos la placa de BRI, ¿vale? Con el requerimiento que os hayan pedido en cada caso. De esa manera, estamos dando una respuesta a nuestro cliente y estamos consiguiendo que todo sea administrado por ese mismo sistema, en este caso la SWAN, y todo funcione como debe. Para aquellos que no lo saben, el Astriban siempre se conecta de manera física contra la máquina, por puerto USB, ¿de acuerdo? Y en paralelo, que ahora lo veremos con mucho más detalle, también podemos trabajar los equipos Sorcon a nivel de Gateways. Estos van por red, van por la LAN, en la que van a convivir con la propia máquina, ¿de acuerdo? ¿Qué tenemos en la parte de Gateways de Sorcon? Pues, tenemos un porfolio amplio. Siempre os lo recordamos, es verdad que muchos los compráis, pero os voy a destacar esos dos que son nuevos, ¿vale? El Gateway de 48 puertos, es un Gateway que ya tenemos físicamente en el almacén, que ya habéis comprado vosotros también, y que está funcionando, pues, verdaderamente bien. A su lado, que también lo quiero destacar, tenemos el de 72, que es el que habitualmente más nos pedís para trabajar en verticales, pues, del tipo hospitality, ¿de acuerdo? Y uno también nuevo, que este no tenemos en stock todavía, ya lo comentábamos también el otro día, que es el de 96 puertos, ¿de acuerdo? Si os fijáis, desde la máquina, desde el equipo de 48 hasta el equipo de 96, todos están compartiendo chasis, ¿vale? Es decir, la tecnología, el formato y todo lo demás es exactamente igual. ¿Cuál es la única diferencia que encontramos entre cada uno de esos equipos, de 48 a 96? Obviamente, que tienen más o menos capacidad, ya lo hemos hablado, pero también la forma en la que vamos a conectar todos esos usuarios, ¿vale? En el caso del gateway de 48, siempre necesitamos tener dos mangueras, que son estas que llamamos tosanfenol, que acaban en punta. En el caso del gateway de 72, vamos a necesitar tres mangueras. Y en el caso del gateway de 96, necesitaremos cuatro. Esa es la única diferencia que vamos a encontrar, más allá de la capacidad que entrega cada uno de ellos, ¿de acuerdo? El resto es exactamente igual. En el gateway de 32, sí que hay una particularidad, por si alguien la quiere conocer, la comentamos ahora. Tenemos entradas frontales, tenemos los RJs, para poder pinchar cada uno de los usuarios en la parte frontal del equipo. Y por detrás, si queremos también hacerlo con estos cables anfenol, podríamos hacerlo utilizando estos mismos cables, en este caso dos, ¿de acuerdo? Ese es el único equipo que me permite trabajar de una forma u otra. Y luego los pequeñitos, los que son de 8 y 16 puertos, ya vamos a trabajar siempre con el parcheado frontal, ¿de acuerdo? Como veis, el desempeño del producto es ágil. Nosotros, y creo que no me equivoco si lo digo, no sé si el soporte me está escuchando, si no me corregirían ellos, yo creo que hasta ahora no se ha roto ningún equipo de estos. Cuando digo ninguno, quiero decir ninguno. O sea, ninguno. ¿Ha podido entrar algún equipo porque la versión del no sé qué no estaba bien cargada? Cosas de estas. Pero por un mal funcionamiento del producto a nivel de hardware, que algo se haya roto, hasta el día de hoy, nunca nos ha pasado. Eso os da una idea de la confiabilidad que tiene este fabricante y estos equipos. ¿Vale? Como hemos hablado antes, los Astriban son módulos compatibles. Aquí me detengo un poco más en el equipo. Este equipo, cuando está trabajando con la SWAN, tiene una serie de configuraciones posibles. ¿Vale? Por eso, cuando hablamos de las capacidades máximas del sistema, que luego lo vamos a ver con algo más de calma, siempre vamos a ver que el equipo tiene una capacidad interna, que es en la que nos entrega la propia SWAN que admite módulos, más lo que yo luego le pueda sumar con estos módulos adicionales. En este caso, ya está limitado. Es decir, tenemos 32 extensiones FXS y tenemos hasta 32 líneas analógicas. Da igual si lo tenemos dentro de la máquina o si nos apoyamos en el Astriban. Al final, el máximo que nos entrega, sumado a ambos, va a ser ese que está diciendo ahí, 32 o 32. ¿De acuerdo? La máquina, además, tiene la posibilidad de trabajar con dos primarios, que eso lo haríamos en un solo módulo. Me da igual si lo ponemos en el Astriban o si lo ponemos en la SWAN. Esto da igual. Ya está 16 BRI. En la slide que me he fijado antes, os hablaba de 8. ¿De acuerdo? Pero realmente son 16 si estamos simultaneando tanto la SWAN como el Astriban. ¿De acuerdo? Bien, dentro de los endpoints, obviamente, tenemos que hablar de los terminales. Esto ya lo hicimos también el pasado martes, pero debemos recordarlo hoy de nuevo. ¿De acuerdo? Trabajamos diferentes fabricantes. Con todos tenemos un acuerdo bueno que nos permite trabajar sin más, pero quizá siempre destacamos a HTEC porque es el fabricante con el que estamos trabajando de manera más intensa y de manera, pues, si queréis, un poco más en exclusiva. ¿De acuerdo? Por eso es que siempre os comentamos un poco el porfolio. Os decimos que es un porfolio amplio que va desde el equipo de operadora con una pantalla mayor que es el que veis ahí, el UC926, ¿vale? hasta el más pequeño que es el terminal de entrada que se luce en el 902SP, ¿vale? Todos ellos son POE. Muy importante para evitar, perdón, problemas que a veces nos han surgido. Estos equipos, a pesar de que lo pone en todos los sitios donde vayáis a consultar precios, características y tal, nunca traen el alimentador. Ninguno de ellos. El alimentador es muy barato, valía tres euros y pico, cuatro, si no recuerdo mal, pero nunca lo traen. Por tanto, siempre hay que tenerlo en cuenta. Cada vez que el departamento comercial os haga una oferta, pues seguramente aparecerá el alimentador y os recordaremos que si no vais a trabajar con una electrónica POE, deberíais tenerlo en cuenta y ofertarlo junto con el propio terminal, ¿de acuerdo? La estética, como veis, es muy parecida en todos ellos, salvo en el 902 tenemos pantalla color en cualquiera de los equipos que está trabajando la gente de HTEC y, como veis ahí, tenéis diferentes características. Todos son POE, como ya hablábamos, todos tienen soporte de pared. Ojo que el soporte de pared, que también nos ha pasado en alguna ocasión, no viene dentro de la caja. Es una referencia que hay que comprar aparte. Nunca no lo habíais pedido, hasta hace poco, que alguien nos lo pidió y efectivamente vimos que el soporte de pared no venía, el soporte mural, ¿de acuerdo? Se le puede poner módulos de expansión a algunos de ellos, no a todos. ¿A quién se le puede poner? ¿A cuál se le puede poner el módulo de expansor? Pues se le puede poner al 926U y al 924W, ¿de acuerdo? Estos son los equipos que soportan esa consola, ¿de acuerdo? El resto no lo soporta y por tanto, pues tenemos que tenerlo en cuenta. Fijaros también en que hay gamas medias de producto que nos entregan prestaciones, que a mí me parecen prestaciones avanzadas, ¿de acuerdo? Tenemos por ejemplo el 921E que ya nos entrega Bluetooth, que parece una chorrada, pero tiene su utilidad. Igual que la parte Wi-Fi, también nos la está entregando ese equipo. Es un equipo que va a 40 y pico, 50 euros, no recuerdo ahora, pero al final es un equipo que entrega mucho para el coste que nos está dando a cambio, ¿vale? Esta parte de bioterminales que también la hablábamos el otro día, es más nueva dentro de la gente de HT, que es un producto que, de hecho aquí hay un pedido pendiente de entrar que no sé cuánto tardará, tardará pocas semanas ya en llegarnos y tendremos disponible la gran mayoría de estos productos, ¿de acuerdo? Si os fijáis, al final el formato es muy parecido, todos tienen una pantalla muy generosa, tienen cámara, no todos, pero una buena parte de ellos, en algún caso se puede asociar, en otros ya la traen y como veis siempre tienen doble puerto giga, van a tener además posibilidad de conectar por EHS la parte del descolgado electrónico, todos son Bluetooth, todos tienen Wi-Fi, todos tienen autoprovisioning, es decir, es una gama de producto muy completa que puede competir, ya lo adelanto, por precio con cualquier otro terminal que se os ocurra, de hecho os invito a que lo comparéis porque muchas veces estamos acostumbrados a trabajar con equipos de un fabricante terminado, por lo que sea, os gusta más o les tenéis más conocidos, pero yo os invito a que probéis estos equipos, funcionan bien y tienen un coste muy razonable, eso que veis a la derecha del todo es la consola, que es la que podíamos vincular a los dos teléfonos de operadora que veíamos antes, ¿de acuerdo? como veis hay una particularidad, aquí no la pone pero ya os la cuento yo, estos módulos que estáis viendo ahí los vais a poder vincular pues de manera como seriada, vais a poder poner hasta seis módulos en según qué dispositivos, ¿vale? El primero, si solo ponéis uno, siempre se alimenta el terminal, ¿vale? Es decir, ponéis un OC46, ponéis por ejemplo el 926 que veíamos antes como terminal de operadora y esa primera consola no se va a tener que alimentar, la vais a alimentar del propio terminal, ¿de acuerdo? Bueno, la parte de Gigaset, Jaline y Grandstream, estos son los productos que trabajamos para dar respuesta a aquella gente que necesita tener pues una solución de confiable en multisede o multicelda para que podamos trabajar de manera cómoda con usuarios que lo son de manera completa dentro de la máquina. ¿de acuerdo? Nosotros siempre destacamos Gigaset, no porque tengamos un mejor o peor acuerdo, sino porque el desempeño que tiene, sobre todo en grandes infraestructuras, nos parece que es pues un poco mejor, mejor que el del Restaurant Stream, funciona muy bien, pero para escenarios de un uso pues menos intenso con dos, tres células, funciona, insisto, muy bien, tiene un buen precio además y luego tenéis ahí a alguien que, al igual que Gigaset, sí tiene un desempeño para soluciones multicelda pues de cierto valor, ¿vale? Mira, esto lo hemos puesto aquí, pensaba que Carlos al final no lo ponía, pues aprovecho, aunque ya lo dije antes de pasada, tenemos ahora mismo esta promo de Servieta Agreement, ¿vale? Importante saberlo porque muchos tenéis que renovar ahora precisamente en estos meses que están por venir vuestros servicios de mantenimiento con Sorcon, ¿vale? Entonces esta oportunidad es buena que la tengáis en cuenta. Cualquiera que quiera, perdonad, cualquiera que quiera que le hagamos llegar una oferta de lo que costaría renovar su Sepita Grismen del producto que tenga instalado, que nos lo pida, que se lo haga llegar al comercial que tenga asignado, que se lo pasamos. No es nada caro, insisto, y con esta promo todavía menos. No merece la pena no tener un producto bien mantenido. Esa es nuestra opinión y por eso queremos insistir en ello, ¿de acuerdo? Como siempre, que siempre lo recordamos, por debajo de todas las soluciones que estemos comprando a Sorcon, tenemos el Complete PBX, que es el software que tiene Sorcon basado en Linux y en Asterix para dar respuesta a sus soluciones de comunicación. Todo está debajo de cada máquina que compráis. Siempre es lo mismo. Esto es muy importante porque cuando administráis los sistemas Sorcon, da igual si están basados en hierro o si están basados en software, vamos a poder trabajar con la misma aplicación, de la misma manera. Es muy cómodo hacerse con el producto de Sorcon y mantenerlo de la manera debida. No voy a dar el listado de todo lo que hace el producto, ya la gran mayoría lo sabéis, en Marte, sin ir más lejos, ya también lo estuvimos comentando, pero es importante que sepáis, para mí una cosa, al final es un producto de telefonía, vamos a decir, convencional por todo lo que nos ofrece, por lo que sería la parte de programación que en una telefonía un poco más tradicional a la que viene de Asterix os entrega, pero además tiene otras cositas que nos ayudan a hacer un mejor desempeño del producto frente a otros equipos que tendrían que poner, pues no sé, por ejemplo, una grabación adicional. Con este producto vais a poder grabar dentro de la máquina que lo veíamos antes, vais a poder activar un call center básico, no es un call center avanzado, ahora veremos que hay otras soluciones para eso, pero al final lo que tenemos es un producto que hace lo que tiene que hacer una telefonía tradicional y algunas cosas más. La parte de administración, pues como siempre os decimos, podéis restaurar, podéis hacer un backup, podéis tener una lista negra, bueno, podéis hacer un montón de cosas para poder trabajar de la manera de vida en cada caso, en cada cliente, ¿de acuerdo? Hay una parte de comunicaciones unificadas que sí que tenemos que hacerla necesariamente apoyándonos en aplicaciones externas, a pesar de que el producto, insisto, nos entrega muchas cosas por hacer, pero hay otra que necesitaríamos apoyarnos en aplicaciones, que es lo siguiente que veremos ahora, ¿de acuerdo? Ya lo sabéis, da igual la máquina que tengamos o el software que tengamos de telefonía virtual de Sorkon, siempre tendremos posibilidad de trabajar con interface de telefonía tradicional, con PRIS, con PRIS, con FXO, con FXS, podemos simultanear incluso a diferentes productos, podemos poner los diferentes productos en una misma red para que trabajen de manera colaborativa y de esa forma también pues darle más visibilidad al producto y dar una mejor respuesta a muchos clientes. La parte del códec, pues ya creo que ya todo más o menos sabéis esta parte, al final es poner en valor, si queréis, que trabaja con cualquier códec de los que habitualmente trabaja, por ejemplo, un operador o un operador IP, un SIF Provider y también toda la parte de vídeo, que este equipo también va a ser compatible con este tipo de tecnologías, toda la parte de videollamada, ¿de acuerdo? Y aquí ya nos metemos con las aplicaciones que muchos ya conocéis, muchos vendéis y pues no hay mejor mejor feeling que el que nos trasladáis, funcionan bien, son sencillas, se caen entre poco y nada y muchas veces cuando hay algún problema vinculado con el uso de la licencia o del software que se implementa, pues casi siempre nunca es problema de la propia aplicación, ¿vale? En este caso la que veis ahí es la de softphone, la de escritorio, ¿de acuerdo? Es simplemente poner un softphone sobre el PC y que nuestro PC, además de ser nuestra herramienta de trabajo normal, pues además nos aporte toda la parte de la conectividad de voz, ¿de acuerdo? Es simplemente eso. Destacar que es compatible con iOS y con Windows para aquellos que puedan trabajar con Apple, ¿vale? Que es la misma aplicación para todos los sistemas shortphone, que eso es una gran ventaja, da igual si lo vas a vincular a una solución de software o si lo vas a vincular a una solución de hierro, es siempre la misma, ¿vale? Te deja acceder a la agenda corporativa, te permite hacer transferencias, conferencias y demás. La parte de licencia, en este caso, siempre que se trate de un equipo basado en hierro o en hardware, os va a ofrecer tres formas de licenciamiento para uno, tres y cinco años y dentro de ese licenciamiento siempre va a tener el mantenimiento incluido, es decir, el software agreement que veíamos antes, el software agreement, no lo voy a necesitar nunca, ninguna licencia que yo compre, solamente lo necesito cuando no lo hago a través de licenciamientos de este tipo, ¿vale? Lo mismo que acabo de comentar para el software de escritorio, vamos a poder emplearlo para el software para móvil, ¿vale? Obviamente, el formato es diferente porque hay que meter la aplicación en el móvil, activarlo es muy sencillo, no vamos a hablar hoy de esto aquí, pero con un código QR lo vais a poder cargar de una manera muy, muy sencillita y vais a poder trabajar con él sin mucho problema. Siempre, ya lo sé que lo sabéis, pero sigo insistiendo en ello, para que podamos tener ese aplicativo funcionando y este operativo tenemos que tener una conexión de datos, sí o sí, es decir, como soy una extensión, en este caso, IP de la máquina, necesito tener esa conectividad de datos, me da igual si me la entrega mi operador con mi tarifa de datos o si me la está entregando en la wifi en la que esté en ese momento conectado, al final necesito tener ese ancho de banda, ese canal de comunicación de datos para poder trabajar con este tipo de soluciones. Se licencia igual que la otra que veíamos antes, uno, tres o cinco años y el mantenimiento estaría incluido. Insisto, sencilla, fácil de utilizar y por lo que nos contáis todos, además, no da ningún problema. ¿Vale? Bien, hay otra app, otra licencia adicional que persigue básicamente la mejora dentro de un escenario, si queréis llamarlo así, de call center. Es decir, la máquina, hablábamos antes, os entrega una especie de call center embebido con sus limitaciones, pero que muchas veces os resulta suficiente. ¿Vale? ¿Qué sucede cuando alguien nos dice que quiere tener realmente un call center operativo en su empresa y que además quiere tener una serie de información vinculada a ese con center? En ese momento tenemos que empezar a contar con esta herramienta, con el State Explorer. ¿Vale? Ahí habla de que es un módulo para centro de llamadas y lo es realmente, pero aporta pues mucho más. Aporta toda la parte de estadísticas. Sabe, podéis emplear toda la información que la máquina contiene del usuario al nivel que sea de la llamada o de la extensión. Todo va a quedar concentrado dentro de esa State Explorer. ¿Para qué? Para que me lo muestre en esas imágenes que veis en la derecha y nos saque las estadísticas perdonad, las estadísticas que yo necesito en cada caso. ¿De acuerdo? Hoy me voy a quedar afónico, de verdad. Perdonad. Sigo. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta que es, yo mostraré de la manera que a mí me interese cada una de esas informaciones o estadísticas que en cada caso yo necesite. Hay infinidad de posibilidades para ser mostradas en estos informes que estáis viendo ahí. No solamente la parte de llamadas sino también en la parte de lo que está haciendo la gente, de lo que está pasando en la cola. Todo eso está mostrándose ahí en esa información que es muy útil y que es muy fácil de administrar. ¿Vale? Esta licencia, State Explorer, se suele comprar cuando se vincula a soluciones basadas en hierro como esta SWAN que estamos hablando hoy se vincula de manera permanente, de manera perpetua. Es decir, yo voy a comprar la licencia una sola vez, la voy a vincular a la máquina que también he comprado y luego pasado el primer año ya tendré que renovar el Software Assurance si lo quiero hacer. No es obligatorio hacerlo, siempre decimos lo mismo, pero si algún día por lo que sea tenemos un problema en la máquina y necesitamos que Sorcon se conecte, lo primero que nos va a decir es que si tenemos el Software Assurance actualizado, que no lo tenemos lamentablemente no nos van a poder ayudar. ¿De acuerdo? Esto cuando el departamento comercial os hace una oferta normalmente es algo que se nos olvide, que se nos puede olvidar por lo que sea, siempre os va a decir el coste de la licencia del State Explorer y adicionalmente el coste del mantenimiento anual. Perdonar, sigo. Además de eso y casi siempre vinculado al State Explorer tenemos el World Board. El World Board es un módulo de monitorización. ¿Para qué nos vale? Pues simplemente para sacar toda la información que está contenido en el State Explorer y mostrarla de manera concreta en un monitor. ¿Para qué? Pues para que, por ejemplo, los usuarios del call center estén visibilizando qué está pasando dentro de su propia empresa. ¿Cuánta gente está disponible? ¿Cuántas llamadas están en espera? ¿Qué tiempo de llamada medio en espera tenemos? ¿Qué llamadas han entrado? Tenéis un montón de variables que podéis vincular a este World Board. Esas pantallitas que veis ahí que está como dividida la pantalla que veis, eso también es configurable. Podemos mostrar cada una de las informaciones que queremos tener ahí de la manera que queramos en un tamaño menor o en un tamaño menor, mayor, ocupando toda la pantalla. Imagínate que queréis solamente tener en una única pantalla el tiempo de espera medio que tenemos en ese call center. ¿Para qué? Pues para que la gente entienda que tenemos que hacer no sé qué cosa mejor o el trabajo se nos está acumulando. Bueno, eso lo podéis poner como queráis, de la manera que queráis. La licencia del World Board, al igual que nos pasaba antes con la del State Explorer, se paga de una sola vez, ¿vale? Cuando está vinculada a soluciones basadas en hierro, como la SWAN que estamos viendo hoy de nuevo, ¿vale? El primer año de mantenimiento está incluido en el equipo, pero el segundo y siguientes ya deberíamos contratarlo. Lo mismo que os decía antes, si queremos saber el coste que tiene esa licencia de mantenimiento anual, normalmente el departamento comercial os lo pasa cuando nos pedís alguna oferta de este tipo. Tenéis otra que también está muy bien, que es el SWIFTWAR, el SWIFTWAR PRO, ¿vale? Que es lo que llamamos un panel de operador o un supervisor, ¿de acuerdo? Esto al final lo que nos va a permitir es simplemente que una persona que de alguna manera tiene el papel de estar visibilizando lo que está pasando dentro de ese call center, pues tenga una serie de posibilidades o de capacidades que están por encima de las que tendría un agente, ¿vale? ¿Esta persona qué puede hacer con esta licencia? Puede hacer un login o un logout, puede mostrar llamadas activas, puede interactuar con una llamada que está en la cola, puede pausar un agente, aunque el propio agente se puede pausar, obviamente, aquí también el SWIFTWAR PRO, el operador, puede pausar a esa persona porque está viendo que no se encuentra bien, por ejemplo. Se pueden grabar llamadas, puede estar de hacer un chat con la gente que tiene bajo su tutela. Tienes el histórico de llamadas, bueno, como veis, tiene muchísimas cosas. También una cosa que me gusta destacar es que puede hacer un clic para llamar, que esto es particularmente útil. Puede agregar o quitar a alguien que está en una conferencia y que en este momento, pues, por lo que sea, quiere sacarla porque ha habido un problema, porque no está entendiendo no sé qué cosa, etc., ¿vale? Lo mismo de siempre, la licencia SWIFTWAR PRO se paga una sola vez vinculadas a sistemas basados en hierro y el primer año de mantenimiento está incluido, ¿vale? Todo esto que os estoy contando en paralelo, siempre se está haciendo webinars en la parte técnica. Hoy no lo vamos a ver, obviamente, porque no es el día, pero que sepáis que toda esta documentación, toda esta información que yo os traslado de manera reducida hoy en esta presentación, la gente de soporte siempre tiene un trabajo adicional que hacer porque ellos van a tener que deciros cómo se tiene que administrar este tipo de licencias. Entonces, ellos tienen otra labor que es facilitar la vida de vuestros departamentos técnicos en la parte más técnica. Hay mucha documentación de todo esto. Si alguien quiere tenerla, pues nos la pida que se la vamos a poder hacer llegar, pero es importante que lo sepáis. Al margen de la parte comercial está la parte técnica y hay mucho, mucho, mucho material volcado en nuestro canal de YouTube o en nuestra web para que esté disponible siempre, ¿de acuerdo? Y la última cuestión que comentamos hoy en la parte de aplicativos sería el Complice Concierge, ¿de acuerdo? Esto ya lo conocéis muchísimos, a lo mejor otros no, así que lo vamos a volver a comentar de nuevo. El Complice Concierge es un desarrollo propio de Sorkon que lo único que persigue es simplemente integrar los equipos de Sorkon contra PMS que puedan estar en un hotel. Básicamente es para eso. Obviamente lo que vamos a conseguir cuando trabajamos la licencia del Complice Concierge es dotar a esos usuarios de lo que normalmente necesita un hotel o una residencia o un hospital. ¿Qué cuestiones son esas? Pues hacer un check-in, un check-out, llamadas a despertador, activar un no molestar, saber a quién ha llamado una determinada extensión y el coste que eso nos ha supuesto. Todo ese tipo de cosas son las que nos va a dar de 0 a 100 un Complice Concierge, ¿de acuerdo? Esas licencias también se pueden pagar de forma única cuando las estamos vinculando, insisto, a la venta de un hardware, pero cuando las vinculamos a la venta de una solución basada en software, siempre las vamos a licenciar de manera mensual, ¿de acuerdo? Si lo hacemos vinculadas a hierro, ya lo sabéis, un pago único, una licencia perpetua y lo que se tendría que hacer es renovar el mantenimiento para que todo esté como debe, ¿vale? Pero es muy importante que sepáis que el Complice Concierge si está ya integrado con PMS como esos que veis ahí abajo en la imagen, Micros, Opera, Infor Optima, Protel, bueno, muchos son muy conocidos seguro por muchos de vosotros, si eso es así, si nuestro cliente tiene ese PMS, lo que hacemos es integrar de manera directa, es decir, volcamos el Complice Concierge en la máquina, en la sort con que hayáis comprado y a su vez entregamos la información de una manera concreta para que ese PMS entienda lo que le está llegando y desde el PMS pues hagamos ese check-in, ese check-out, todo lo que yo os comentaba hasta ahora, ¿de acuerdo? Para aquellos que a veces nos lo preguntan y es importante también aclararlo, ¿qué pasa cuando ese PMS no es compatible, al menos en el nombre que sabemos del PMS del cliente con el Complice Concierge de Sorcon? Hay dos alternativas, la primera, le preguntamos al cliente cuál es el protocolo que está corriendo por debajo de ese nombre, de ese PMS, ¿vale? De ese ópera, por ejemplo. Entonces, él nos dirá, si lo sabe, que es un protocolo X, pero si es un FIAS, si es un MITEL, si es un UHLL, vamos a poder integrarlo seguro porque lo que nos interesa no es tanto el nombre del PMS sino el protocolo que está corriendo por debajo de ese nombre. El nombre al final es una cosa comercial, ópera, micro, es el que sea, debajo hay un protocolo que está corriendo y ese es el que nos interesa conocer. Si es un FIAS, es un MITEL, un UHLL, seguro que vamos a poder hacer ese desarrollo, ¿vale? Nos costará más, nos costará menos, nos cobrarán o no, depende del escenario al que nos enfrentamos, pero vamos a poder trabajarlo. Cuando no sea compatible y trabajen en ese FIAS, MITEL o UHLL, igualmente necesitamos siempre la licencia de complice con CIES. ¿Por qué? Porque si no entregamos toda la información, toda la trama a ese otro desarrollador que va a hacer la integración con el PMS, simple y llanamente no se van a poder entender. Por eso cuando a veces nos decís, pero yo necesito tener el complice con CIES para hacer un check-in, un check-out. Sí, porque si no compro este módulo, no lo licencio, yo no puedo entregar la información completa a ese PMS, sea compatible o no. Entonces, necesitamos siempre, si tenemos la suerte de que es compatible con el PMS, pues ya se acabó el debate. No necesitamos absolutamente nada más. No necesitamos a nadie que intermedie entre el SORCON y el PMS, ¿de acuerdo? Esto es importante, no lo olvidéis, preguntarnos de todas las maneras y siempre os trataremos de ayudar con este tipo de configuraciones. Y ya para acabar, pues os cuento algunos casos de éxito que muchos ya son de aquí, de España. Hay alguno, lo decía el martes y lo vuelvo a decir hoy, no hemos tenido tiempo de pedir permiso a otros integradores que tienen casos de éxito que si os lo decimos pues seguro que os van a sonar a muchísimo a todos, pero bueno. Hemos destacado en diferentes verticales casos de éxito. Algunos, insisto, son de aquí, otros son del propio SORCON que ha querido que citemos, ¿vale? La parte de hotelería tenemos a Universal, Barceló, Catalonia, Natura, HSM, B&B, Vinci, bueno, tenemos un montón de casos de éxito donde hay más, no se destacan todos aquí porque ya tampoco cabrían, pero bueno, hay mucha parte de hotelería donde ya estamos trabajando el producto de SORCON, ¿de acuerdo? Y trabajándolo además bien, así que bueno, pues esta tranquilidad también tenéis que tenerla. Tenemos también en otras verticales como es salud casos de éxito aquí, en España ya, pues por ejemplo Colise, que es un grupo conocidísimo, Aspaín, bueno, aquellos que trabajáis en este tipo de ámbitos seguro que todo esto suena como los Nogales que está haciendo ahora una publicidad de hecho muy agresiva en radio y tele, porque yo lo veo cada poquito tiempo, ¿vale? En la parte de gobierno pues tenéis por ejemplo los ayuntamientos de Galdacano, tanto ahí, bueno, eso es, los destaco porque son de aquí o el Museo de Bellas Artes de Bilbao, que es, pues la verdad que quien no ha estado pues debería verlo, es, aparte de un museo muy importante, pues es un museo que merece la pena visitar. Luego tenéis otros escenarios de operadores, de educación, bueno, todos ellos son casos reconocidos de gente que trabaja bien el producto y que de alguna manera hace fuerte el producto también, ¿vale? Estos que estamos citando ahora tienen que ver con la parte de hardware, ¿de acuerdo? Aquí se han metido infraestructuras basadas en hardware y aquí he querido dejar otras infraestructuras y otros casos de éxito que están basados en soluciones virtualizadas, ¿vale? Tenéis muchos, muy conocidos, Marriott, Harrock, Marriott, aquí os hago un inciso, Marriott, pero la parte de Estados Unidos y Latinoamérica, ¿vale? Marriott es una cuenta un poco particular, están trabajando con esta cuenta pero a través de filiales, como le llamamos nosotros, es decir, no son hoteles en propiedad sino que son, bueno, pues sus arrendados y cuestiones de este tipo, pero ya están trabajando, de hecho, al otro lado del charco están trabajando mucho Sorcom porque el propio Marriott recomienda el producto, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esto lo quería citar para que simplemente lo sepáis y luego Telmes, que lo decimos siempre porque es importante que no se nos olvide, Telmes es el primer operador de México con una diferencia creo que importante y no sé si era el tercero o el cuarto del mundo, creo que es el tercero, ¿vale? Telmes a día de hoy lo que está haciendo ya es trabajar la solución virtualizada que tiene Sorcom, no sé cuántos miles de usuarios tienen ya metidos, las soluciones Telmes se ha implantado no hace mucho pero ya tiene un recorrido muy amplio dentro del operador y obviamente lo que van a hacer es crecer, crecer y crecer porque la apuesta es firme y hay pues muchos, muchos cientos de miles de usuarios que van a tratar de estar con la parte virtual de Telmes, ¿vale? y con esto hemos terminado por hoy no sé Carlos si hay alguna pregunta porque como voy tan rápido a veces igual alguien pregunta y no me da tiempo ni ya sabéis que el tiempo es oro entonces no me quiero extender mucho porque si no al final es malo para todos, ¿no? Bueno, no hay preguntas solamente bueno, Fernando nos pregunta el tema precios Pues mira, la SWAN va a estar por debajo de la familia 2000 va a estar bueno, va a estar un poco por ahí, por ahí con la familia 2000 por eso os comentaba que aunque van a convivir durante un tiempo pues a medio plazo seguro que acabará reemplazando a la familia 2000 y a una parte de la 3000 no, no la va a reemplazar a una parte de la 3000 no por la parte de capacidades sino para que aquellos que conocéis a la familia 3000 la familia 3000 tiene versiones de producto como la CXE o la CXT que entregan un hardware de mucho valor no valor económico que obviamente vale un poco más valor te digo en el que te entregan un RAID 1 te entregan dobles fuentes de alimentación redundadas bueno, hay una parte del producto que ahí no comentamos porque si no sería un curso eterno pero entonces ¿dónde va a llegar la máquina por capacidad? pues a lo mejor puede incluso reemplazar a una 3000 pero si vas a un hardware que ya tenga unas prestaciones un poco más elevadas te va a tocar seguir trabajando con la 3000 para Sorcon lo que va a pasar que yo de hecho lo comparto con vosotros es que la familia 2000 desaparecerá pasado un tiempo y la familia 3000 permanecerá siempre y cuando se pida un hardware de valor es decir cada uno va a tener su sitio eso podéis estar seguros ya os lo adelanto ¿vale? vale no sé si tenéis alguna pregunta más en principio parece que no pero bueno yo creo que has quedado bastante claro todo bueno no pasa nada a ver esto es llamar al comercial si alguien necesita alguna ayuda adicional pues que nos lo diga y ya está e insisto en esta parte a pesar de que no tiene nada que ver con la parte comercial pero al final va ligado es la parte técnica no os olvidéis tenéis mucha documentación hoy estamos hablando de un producto que va a llegar en breve a nuestro almacén y que vais a poder comercializar pero va a haber un trabajo detrás seguro en la parte técnica que también nos va a ayudar muchísimo al final hacer una oferta de telefonía más o menos convencional no es difícil y es mucho más el tema de poderlo pues documentar y poderlo y poderlo colgar en la web ese trabajo ya se está haciendo pero bueno a pesar de ello os quiero insistir en esta parte ¿vale? vale bueno pues como no hay más preguntas nada simplemente despedirnos de todos vosotros muchas gracias por vuestra asistencia recordaros que la formación técnica del próximo viernes 27 pues será sobre la parte virtual de cómo poner en marcha todo el sistema virtual del Enti Manager y las máquinas virtuales y nada una vez más David agradecerte tu ponencia y gracias a todos a vosotros por estar ahí un abrazo para todos cuidaros chao hasta luego hasta luego un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo